Tras un incendio en una vivienda, segundo Froylan Ruz, un adulto mayor en la comuna de Curicó, sufrió la pérdida de 15 millones de pesos que tenía ahorrado en un tarro. En la población Santos Martínez del sector de Potrero Grande ocurrió la emergencia. Hace dos semanas, sin embargo, Don Segundo no estaba en su casa cuando ocurrió el incendio. Luego que el incendio se controló, revisó la lata que estaba escondida en la casa y su hija tuvo que hacer el trámite para recuperar el dinero en el Banco Central. Con una prima tuvimos que viajar a Santiago al Banco Central de Moneda y nos dijeron que, claro, como él era el afectado, él tiene que darme un poder a mí. Y lo cual se hizo ayer, me lo hizo el poder, pero igual uno perdió el viaje. Él siempre me dijo, yo tengo guardado dinero escondido. ¿Siempre te decía eso? Sí, pero yo nunca me quise meter más allá de estar revisando toda la casa. No es lo que a mí me enseñaron, entonces no puedo. Y me dijo, lo tengo en tal parte. Nunca revisé si lo tenía ahí o no. Pero después, tiempo después, yo le dije al vecino, porque el vecino siempre estuvo pendiente de él, le dije yo que viera si estaba ahí. No, dijo, no está ahí. Tiene que haberlo cambiado de lugar. ¿Y en qué lugar? No sé. Pero ocurrió este incendio y lo cual, como le digo, gracias a Dios, ese tarrito no se quemó por completo. A mí me cuentan de que se acabó todo el tipo el incendio. A mí el carabinero me llamó para que yo me hiciera cargo de él. Yo le conté mi historia así como minimizada. Obviamente uno entiende que la parte de ello es solucionar el problema ahora ya. Entonces yo le dije que yo no podía quedarme con él, porque sé que era ese mismo peso, por eso estoy tratando de buscar ayuda. Ya, entonces una prima se hace cargo de él, pero unas par de noches. Él se va a quedar allá y él lleva debajo del brazo envuelto en una camisa y llega con una cosita allá y le dice a la prima, sabe que tengo una sorpresa aquí, le dijo. Pero nunca le dijo que era, porque ella tampoco le preguntó. El mismo lo sacó. El mismo, entonces no sé, fue Dios que le iluminó en su momento su cabeza.